Hey hola que tal amigos como están soy Jafet En esta ocasión les voy a enseñar una canción titulada La Pinta Chévere Interpretada por Silvestre Dangón y Juancho Lesprilla Originalmente la canción fue grabada en un dofacil emol en lilera en medio en la tonalidad de fa mayor Yo en esta ocasión también se la voy a enseñar en lilera en medio también en fa mayor Recuerda no importa la corrimpete que puede ser su letra, similada e incluso el mismo dofacil Solamente sigo los mismos parámetros de la canción y verás que te saldrá igualmente Más nada que decir vamos a darle Más nada que decir vamos a darle A continuación les voy a explicar la introducción paso a paso Empezamos acá Cerrando todo esto Y ahora viene esta parte acá Aquí Cerrando ahí Abriendo mismo Cierra arriba Abre mismo Y abre acá Ahí con ese sentido De nuevo Y ahora viene esta parte acá Vamos a utilizar el disonante Y esta acá Y esta Esta nota De nuevo Ahí Y ahora cerrando acá Cerrando aquí Ahora mismo Cierra ahí Y ahora arriba Con ese sentido Esta parte Esta parte acá Abriendo 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 Cierra arriba Abre mismo Cierra arriba Abre mismo Y abre acá Con este sentido Con este sentido Y ahora igual Lo que si estés cerrando Ahora lo vas abriendo Igual Disonante acá abriendo Y esta acá Dos veces Dos veces Igual Y ahora en esta parte acá Acá Esta es Abriendo Cerrando Abriendo Ahora abajo Y cierra Y igual Ahora abriendo Después También le puedes agregar El trino este O si no Lo puedes hacer sencillo También Y ahora viene Esta parte acá Aquí empieza Cerrando acá Aquí Pueden hacerlo Acompañándola Con la octava Ahí Con la octava Sencilla Ahora en esta parte acá Todos estos abriendo Abriendo acá Y ahora viene Y ahora viene esta parte acá Abriendo Abriendo De nuevo Ahí Abre Cierra Termina en trino Esta parte Esta parte hay dos formas De hacerlo Lo puedes hacer aquí Y lo puedes hacer De esta forma Es lo mismo Solamente cambia Son las pisadas Aquí Porque le puedes agregar Más trino Esta es un poquito Más avanzada Pero Suena igual las dos Igual acá Está Ahí Esta nota Y esta nota Son las mismas Se repite O Y ahí entra La primera estrofa Si estás interesado En los acompañamientos Me escribes Y yo con mucho gusto Te ayudaré En todos los que pueda Vamos a darle Bueno Ahora viene el primer intermedio Empezamos acá En esta parte Cerrando acá Ahí Y ahora arriba Vuelve a hacer re mismo Le da este sentido Acá Ahí De nuevo Más suave Y ahora viene Esta parte acá Décima acá Ahí Más suave De nuevo También le puedes agregar En la décima El trino Para que esté Más avanzado De nuevo Y ahora viene Esta parte acá Toda esta parte Que viene cerrando Van a hacer Van a hacer Cuatro Tirando para cinco Así Aquí Las figuras Están en estas cuatro Notas acá Ahí De nuevo Y ahora en esta parte Y ahora en esta parte acá Aquí Esto es seguido Transporte Cerrando Abriendo Abriendo Cerrando Y abriendo De nuevo Más suave Esta parte Esta parte Esta parte Tiene dos formas De hacerlo Lo puedes hacer aquí Como ya te lo indiqué Y también Lo puedes hacer acá Recuerda Recuerda Son las mismas notas Solamente Cambio Son la pisada Vamos a aplicar Esta parte acá O lo que quieras Montarla De esta forma Todo esto Cerrando De nuevo También le puedes Agregar Trinos Y ahora en esta parte Acá Lo que haces aquí Lo vas acá Y ahora en esta parte Acá Abriendo Abriendo acá Abriendo Cerrando Abriendo el mismo Cerrando abajo Abriendo el mismo Cerrando el mismo Cerrando arriba Le da este sentido Cuando haga acá Aquí Y ahora en esta parte Acá Esta parte Son tres veces acá La figura Está en estas cuatro Notas acá Ahí Vas a hacer Como una especie De barrido aquí 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 Lento es así Pero tienes que hacerlo Más rápido Ahí Si te queda muy complicado Hacerlo en el barrido Aquí Lo puedes hacer sencillo Acá Ahí Sencillo es aquí Ahí Y ahí Al mismo tiempo Se hunden las notas Estás acá Ahí Termina en el entreno Acá Igual O Y se repite De nuevo Y acá Y acá Ahora en esta parte Acá Cuando haga Seguido viene esta parte Acá Vamos a utilizar octavas acá Cerrando ahí Abriendo Todo esto Abriendo Cerrando Termina abriendo En trino Ahí Y ahora abriendo Cerrando ahora Y ahora abriendo Cerrando en trino Y ahora en esta variante Que es acá Solamente va a cambiar Esta nota acá Le va a agregar Esta Base Aquí Recuerda Todo cerrando Y ahora abriendo Igual Lo que ya tenemos Y ahora en esta parte Acá Con trino Aquí Cerrando Aquí Cerrando Ahora abriendo Abriendo Cerrando Si te queda Muy complicado Hacerlo con octava Lo puedes hacer sencillo También Con trino Y ahora abriendo Y ahora abriendo Ahora abriendo acá Cerrando Más suave Y ahí entra La segunda estrofa Y ahora abriendo Y ahora abriendo Y ahora abriendo Y ahora abriendo Vamos a darle Empezamos acá Cerrando Ahí cerrando Si te queda Si te queda Muy complicado Hacerlo acá Lo puedes sacar Ahí O Aquí porque puedes Jugar con los trinos Ahí O así Y ahora en esta parte Acá cerrando Todo esto cerrando Cierra abajo Ahora mismo Y ahora arriba Y ahora arriba Con trino De nuevo Y ahora la respuesta Abriendo Aquí Aquí Todo esto abriendo Cierra Y abre Y abre Y abre Abre ahí abajo Arriba Cierra Cierra arriba Con trino Así Ahí Ahí De nuevo Y ahora en el final Todo esto cerrando Pura escala En tercera Ahí Uno detrás De otro Con este sentido Transporte O aquí relleno O aquí Cierra No precisamente Puedes hacer este final Le puedes agregar El que tú quieras El que te quede más fácil Le puedes hacer Cualquiera Incluso agregarle más pase Bueno Esto ha sido todo Espero que te haya servido mucho el tutorial No olvides suscribirte Dale me gusta Compartir Escribime Y abajo si te gustó También quiero enviar un saludo A Valery Castro Cúpila que siempre está pendiente A los tutoriales Y a la Sulae Mi madre Nos vemos hasta una próxima Cuídense Chao Como con cinco cajas de cerveza Afuera Afuera Una ponchera llena de hielo Una botellita de aguardiente Con un limón al lado Y un pico afuera Y bailando a pie descalzo Y una manguera así bien sabrosa ¿Sí o no? Así es que paga Fiesta de vecindad Fiesta de vecindad Eso sí A las doce o una de la mañana Se forma un bochinchón Se levanta una muñeca Con el vestido Y el día siguiente Ni se acuerda Eso son los pases Los modales Hacen Al hombre Así Muerde el cebo